¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para evitar el agua. Y salimos por aquí, así de fácil. No teníamos que dar tantas vueltas como la primera vez. Y ahí tenemos a nuestro amigo el mono que nos ayudó la vez pasada. Que nos enfrentamos a él la vez pasada. Y le tenemos que ayudar nosotros. Ahora salimos por esa alcantarilla, no por la otra. Y llegué. Pensé que no iba a llegar. A ver. Juntamos las cajitas y después nos vemos cuando tenga que salvar al mono. Ayudar al mono. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No huyas! ¡Se va el mono solo! ¿A dónde se fue? ¿Se fue ya a bajar la pal... ¡Sí, mire! ¡Ah, no, no! ¿Dónde está el mono? Perdió el mono. Vení, monito, vení. 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 Me sigue el mono. Y nos va a ayudar a subir esa caja e ir al próximo nivel. Pero primero las cajitas. Y después subimos. Ya está. Son todas las que hay. Subimos y el mono nos sube. El mono tira de la palanca y nos hace subir a este nivel. Al nivel de plataformeo puro. Bien, ahora que estamos dentro... No lo veo todo muy... No veo muy claro lo que hay que hacer. Efectivamente, no la veía muy claro. A ver. Vamos de nuevo. Subimos aquí. Aquí no hay nada. No hay nada. Bien. Saltamos aquí. Pero qué puerto más alto que es. Y está sobre las nubes así. Y se ve todo. Bien. Saltamos aquí. Tenemos que esperar a que estas cajas de... de NARF bajen. A ver. Esto se mueve, ¿no? Sí. Ay, 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 ay. No, no, no. Casi me mato. Esta caja baja. Pensé que iba a tener que saltar hasta ahí, hasta el checkpoint. Bien. Tenemos un checkpoint. No podemos subirnos al techo. No. No, no podemos subirnos al techo Bueno, yo paso A ver Ahí hay... Wow, qué puerto más alto No me puedo creer que todas estas grúas en el puerto Y estas cajas estén tan altas Ahí hay una persona para salvar Uy, Dios, esto lo veo complicado Ay, no, estaba ahí Esta caja baja Baja Fuera Fuera Maldita sea Bueno, ya te vas a morir Bueno, no se quiere morir Tanta potencia tiene Yo tengo ocho de potencia y este... Ya le di como cinco golpes Bueno, liberamos a la chica A ver si venís Me viene a empujarme Vení a empujarme Bueno, lo matamos Ay, al borde de la vida Está Uy, Dios, esto es peligroso Esto es peligroso Checkpoint Este me va a matar seguro Me va a matar Me va a matar Pero estoy tratando de tirar la caja A ver Y ahora A esta Y ahora esta caja sube Y le tengo que dar a esta Y saltar aquí Y esto va a estar más complicado Ay, 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 ay ¿Para qué planeé? ¿Para qué planeé? Esto es muy complicado Suave, tranquilo Tranquilo No te desesperes Suave, suave 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 Bien, 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 bien Bien, bien, bien Y no hay un checkpoint aquí Te ponen cajitas verdes Pero no un checkpoint Y no puedo subir al techo Tampoco ¿A dónde tengo que...? Ay, Dios Todavía no se acaba El plataformeo Esto va a estar complicado Bien, 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 bien ¿Podemos saltarnos varias? Por favor, decime que puedo saltarme varias Prefiero quedarme aquí Aquí era donde empezamos Era el principio del nivel Pero tenemos que ir por aquí Y hay vacío No, ahí no ¿Y dónde tengo que ir ahora? Esperen, esperen No, por ahí ya pasé Creo que me tengo que tirar Me tengo que tirar A esta caja Efectivamente Efectivamente Tenía que tirarme nomás Continuamos Estamos de nuevo en el pu... No, este es otro puerto Aquí no habíamos estado nunca Maldita sea No llego ¿Y ese botón? ¿Y ese botón? Estoy perdidísimo Nunca había estado aquí Eso hay que bajarlo De alguna forma Me voy a caer Me tiró la paloma Esa me tiró Ya explotamos Veamos el tanquecito Que tenían acá Este botón no puedo Descifrar que hace No 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 Dos cajitas Uy Dios La A ¿Dónde está la A? No me tires Por favor Tengo una letra Te voy a matar Ahora sí Ya está Sacaste boleto Fuera Esto que está aquí Tiene toda la pinta de ser una palanca Pero Tengo que subir Más alto todavía Una hora después Me falta la A Esperen Este de qué La A Y subimos Y me falta la F Ahora ¿Dónde está la F? Ah Miren Qué desgraciado Aquí está el bote con la F ¿No? No ¿Y dónde está? ¿Sabes algo que le haya caído encima justo en el momento Que parpadeé? ¿Dónde está? Está Está aquí Era obvio Ahí me dio una letra Me falta la A Porque sé que la F está acá Que no la puedo No la puedo alcanzar Tres horas después Bien Retiré Aquí está la A Y la F Que no sé cómo llegar a la F Seis horas después Ah Amigo No puede ser No me puedo subir Bien 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 Ya está Ya lo tengo El botón es asqueroso Había que mantenerlo apretado Hasta que baje la caja Y bueno Entramos al nivel Y lo dejaremos Al video por aquí ¿Por qué salta para abajo? Se vio bien clarito Que saltó Sin nada Sin más Bueno Ahora no puedo subir ¿Cómo era? Ah Tenía que subir a la caja Y lo dejaremos por aquí Y nos vemos en Disney En el próximo video